Ok, chicas, pues ahora voy a hacer otro diseño usando los mismos colores para mi amiguita Gaby Olivia. Voy a hacer su, pues, otro diseño, ¿ok? Espero les guste. Pues aquí voy a empezar ahora con el anaranjado. Ok. Y disculpen si no, si no pongo bien la cámara. Ok. Ahora voy a empezar con el café. Y ahora voy a empezar otra vez con el anaranjado. Ok. 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 Si van mirando. Ok. 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 Nunca había tratado estos colores porque lo que pasa es que, pues como a mi no me quedan en mis manos, pues no había calado este tipo de colores, pero pues están muy bonitos. Ok, y como ya está eso, ok, pues ahorita voy a hacerle unas líneas, ok, y pues para que no se mire tan opaco, lo que voy a usar, voy a usar este que es blanco, ok, y como este tiene el diseño así, lo que voy a hacer, voy a hacer unas líneas así y voy a hacer unos puntitos, ok, y voy a hacer lo mismo acá, y no quiere salir, ok, si miren, y ahora aquí voy a hacer los puntitos arriba, ok, y pues lo único que voy a hacer, voy a hacer aquí unas líneas. ok, y pues para eso voy a meter también el negro. porque ya ven que... ok, y aquí... voy a hacer... voy a hacer... voy a hacer... voy a hacer... una línea... voy a hacer... otra... una línea... cosas ahí, y como aquí, ok, aquí lo que voy a hacer, y es puro, pues, puro con pincel, tal vez, este no lo voy a poner tanto, como les puedo decir, no le voy a poner, a este no lo voy a poner, como les puedo decir, a 3D, ok, porque quiero que sea algo diferente, y, pues, espero les guste, ok, y pues, como les digo, me gusta a mí, de repente, hacer cosas, los colores, lo que voy a hacer también, lo voy a poner negro, ok, 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 y, pues, ahorita voy a esperar que, que se seque, para encapsular, y, pues, bueno, más bien para que se seque la pintura, y encapsular, ok, pues, pues, ya voy a encapsular, como miren aquí, y, pues, y, pues, y, pues, y, pues, acuérdense, chicas, que, pues, hay que encapsular bien, ah, y, pues, bien fuerte cuando es, ah, forma, rápido cuando es que seque la pintura, o si no se les va a quebrar muy fácil, y, disculpen, este lo hice en español, más en español, que en inglés, se me hizo un poquito más fácil ahora, Así que. Y, pues, ahorita ya no tengo mucho de mí en esa y, pues, es el que, es el que, pues, uso yo para el uso mío y, y, pues, no quiero estarlo gastando en práctica. Y, pues, cierto también el monómero ya también, y, pues, ya me hace falta encargar otro. Y la verdad, sí me, yo ocupo mucho eso. Y ya no puedo estar sin, sin mi acrílico ni monómero. Así que, ya estoy un poquito baja. Y pues no se olviden de siempre ponerle aquí en medio donde es la, como le dicen, la línea de tensión o algo así. Y pues, creo que ahorita por eso. Ok, pues ahorita voy a dejar que se seque. Y pues en cuanto se seque, pues la voy a limar. Y pues les pongo unas fotitos, ok. Y disculpen que estos los he estado haciendo así, pero pues la cosa es de que ahorita hace un ratito me vino a visita. Y ya, algo pasa siempre ahora y no, como que no es mi día ahora. Pero pues aquí me tienen, chicos, ok. Y pues, ahorita que seque, le pongo unas fotitos. Bye bye.